Josué tendrá una conversación con Nahum, su hermano, hasta Chile, donde ha empezado una aventura y ahora tiene visitas. Me llevó a dar una vuelta al mall, dice. Una parrilladita. No, pues yo quiero ir para allá, pues yo no conozco nada más. Yo no he ido, viajar allá fue. Te mando fotos para que conozcas. Yo quiero ir, güey. Ya dije a mi papá que me voy a ir solo, güey. Si no llegas a Cutla solo, ¿qué te vas a hacer? Yo estoy echándome un ajedrez aquí, nada más. Ajedrez, ¿cuándo aprendiste a jugar ajedrez? Ya, si yo te las hago por regreso. ¡Qué amo! A que mate, ¿cuál jaque? Aquí en vez de gracias dicen chao. Oye hijo, ¿qué crees? ¿Qué? Ya extraño las enchiladas, las tortillas, porque acá nos dan carne y no hay nada de tortilla, no te dan nada, nada. ¿Y hace frío allá o cómo está el clima o qué anda? No, a ver, eres policía o qué. Ah, pues quiero saber nada más, güey. Ya hace frío, hijo. Estamos bien tapados porque sí, todo el día ha hecho mucho frío, casi no sale el sol, pero ayer que fuimos a Santiago, allá sí salió el sol. Ya había un entrenamiento de Naúno y estuve en el complejo. ¿Cómo les fue? ¿Cómo te fue Naúno? Contigo va a jugar y el miércoles. ¿Con el primer equipo? Sí, bueno, digamos que sí. Ojalá. Que se cansa mucho y se correa y que no se qué es. Metió un gol hoy en el entrenamiento. Puta, mamalón. Pero no, tú no lo metes. Ya sé, está bien, güey. Hola, chica, pues. ¿Qué? No, ya, ya la cajeteamos. Ay, mamá. Están grabando ahí. No, no, no. ¿Y este? ¿En qué lugar van o qué onda? En último, güey. Último, último. ¿No? Eh, José. ¿Qué? Ya le seguí la Lesbana. Ay, cállate ya. ¿Por qué? Nada más. Ah, que la Lesbana. Ay, qué quieres, qué quieres. Estoy aquí para un año afuera. Es un año de gap. Estoy 16 años y voy a la escuela en Alemania. Pero estoy aquí para un año para aprender más sobre la cultura porque es muy diferente, México y Alemania. Hay grandes diferencias. Y así estoy aquí. Siempre quería ir a otro país para aprender más sobre la cultura, para hacer nuevos amigos, para conocer nuevas personas, como él. Sí, la vi. Está bien bonita, ¿no? Me acerqué y le dije si podemos bailar. Y ya empezamos a bailar y todo. Y ahí pues empezamos a... Me pasó su número. Y empezamos a hablar así todos los días. Y ya ahí empezamos a salir. Fue a su casa y acosé a su mamá. Muy buena onda. Y ya. Así comenzó todo. Me va a llevar a Alemania, ¿verdad? Ajá. No, ya me voy a dormir. Ay, pues siempre me duermo bien temprano. Pero ya te está hablando ahí la alemana y por ella quieres correr, ¿verdad? Ay, mamá. ¿También? Por si bien. Sí, ahí. Siempre me porto bien. Bueno. Te queremos mucho. Cuídate. Iván, lo quiero mucho. Sí, el apoyo de ellos creo que es lo que me está dando. Para poder seguir aquí, ese chico que me está apoyando, yo creo que es lo fundamental. Que tu familia esté ahí apoyándote. Siempre. La familia y el apoyo. Un soporte fiel para que Josué imprima su fuerza y carácter en la cancha y fuera de ella. Cuando siento que igual me hace falta la confianza a mí, siento que igual las cosas no me salen bien como yo quiero. Y es cuando, pues no me salen bien las cosas y no hay un buen partido como quisieran que los profesor jugara. Tengo todo para hacer bien las cosas y no ponerme nervioso, no presionarme, hacer las cosas como las vengo siempre haciendo. Yo soy la hermana mayor, sin embargo, yo siempre he dicho que para mí ellos son mi ejemplo, son mi orgullo total. Siempre hemos sido como que una familia muy unida. Y yo les digo a mis amigos, saben que el fútbol y Pachuca no me quito a mis hermanos, me regalo otra familia. Porque tengo la fortuna de poder convivir con los muchachos, con sus compañeros, con sus amigos, con las familias de ellos. Y nosotros decimos, no, pues somos la familia básica, ¿no? Somos otra familia. Y como les dije, ahora yo tengo más hermanos, o sea, ya no solo tengo dos, tengo muchos, muchos más hermanos y es muy padre, ¿no? Es muy bonito poder venir aquí al estadio, apoyarlos, sufrir con ellos, pero también vivir esas alegrías que nos dan, pues, vamos a decir que estar en todo momento, ¿no? Cuando ganan, cuando pierden. Sí, año y medio, sí, en toda la edad de la prepa, que ya espero que se pase rápido. Ya quiero vivir aquí, no sé, con mi hermana, me sentiré más cómodo, más libre, sí. Oye, ¿cuánto compro? Compra medio kilo. No, para ti, para vos. Gracias. Josué, ya está la comida. Hola. Ay. Ay, muy semi-culpapas, ¿eh? Están semi-cocidas. Es para quedar malda. Es tu rena. Uy, sí. Tu di. Aquí se pone mejor que en el ar. Ah, neta. No, porque aquí sí le hacen lo que quieren. Es especialista para comer. A Naum, si le damos piedras engañadas, se las comía. Él siempre fue más de mi lado. No, pero sí me gusta, mínimo así cuidarles su alimentación. Yo sé que siempre los anda regañando de que no tomen refresco. Porque, pues, vienen aquí y se quieren destrampar con la comida. Y, pues, no. Pero sí peleamos mucho también. Ah, pero tú no. Claro que sí. Como yo siempre he dicho, aunque somos hermanos, nuestras vidas de los tres han sido totalmente diferentes. O sea, yo veo a Josué como que más técnico. Josué piensa más, arma más jugadas. Y Naum es más explosivo. Es más como de velocidad, de fuerza. Es más aguerrido. Josué se cuida un poquito más cuando juega. Naum no. Naum es como más aventado. Y no solamente en el fútbol, sino que las personalidades también son así. O sea, yo siempre he dicho que tiene mucho que ver su personalidad con su forma de jugar. Entonces yo no puedo compararlos realmente. A los dos siempre les he dicho, yo soy su fan número uno. Yo soy su porra fiel. O sea, y siempre ellos saben que a donde quiera que pueda ir, siempre estoy ahí. Digo, son mis hermanitos para mí. Aunque yo soy la más chaparra de los tres. Pero sigo siendo la mayor. Entonces no, no puedo decidir entre uno de los dos. Yo voy al gym todos los días. Pero, o sea, no trabajo así que físico. O sea, solamente trabajo tren superior. Que es para aumentar un poco de masa muscular. Para estar un poco mejor. Pero pues igual estaba pensando así en quedarme un rato para, pues para mi condición física. Aumentar un poco igual para no cansarme tan rápido. Descubre a la figura que es el padrino de Josué y lo acompaña en sus pasos. Obviamente tienes que富queidad con los prenses. Sánchez y laاع al contentamiento. Podemos dirigir. P Sescentes. Era,ンタit Embro.